Hola, ha llamado al contestador de Patrick Famo. Deje su mensaje, gracias. Oirá mi mensaje cuando se levante. Viví unos años magníficos con Margot. Nos gustaba nuestro trabajo. Orgullosa de ser una agricultora moderna como ella de día. En mi región, la gente se muere en silencio. Como Margot, solo le pido que difunda mis palabras. No tengo fuerzas para seguir. La tetracina. Una sustancia totalmente inofensiva, según su fabricante, pero que la OMS clasifica como cancerígena. Hace ya tres o cuatro años que tratan de destruir todos los programas de salud pública de la OMS. La tetracina es el herbicida más seguro que ha existido. El mejor. Gracias. Todos lo saben, pero nadie dice nada. ¡Nos están matando, cojones! El cultivo sin pesticidas supondría la desaparición del 30% de la producción. Deben pelear por ello. Nuestra salud está en peligro, nuestros hijos también. Algunos lo saben y nos mienten. Está ganando terreno, no me gusta. Buenos días, caballeros. ¿Puedo llamarle Patrick? No, llámeme letrado. Somos conscientes de sus dificultades financieras. Esto podría resolverse con un acuerdo. Voy a defender el caso hasta el final. Admiro su determinación. Tenga mucho cuidado. La gente está perdida, Paul. Nuestro trabajo es tranquilizarlos. Tengo miedo. Quiero creer que hay otro mundo posible, más honesto y más humano. Por eso les pregunto, ¿los verdugos ganan siempre a las víctimas?